Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia, su canal de estilo, de moda y de diseño, y de muchas cosas más. Y me gustaría hablar con ustedes acerca de la importancia de tener un reloj formal, sobre todo para los hombres. Porque miren, tener un reloj deportivo, muy llamativo, muy grande, es una cuestión padre, porque le da una cierta fuerza, cierto estilo. Pero tener un reloj formal es algo indispensable en todo hombre que se precie de andar bien vestido, o que se precie de ser un estilócrata. Y un reloj formal no tiene que ser necesariamente de oro. De hecho, debo decir algo, a mí me gustan los relojes de oro, y sí me gustan mucho, pero es una pésima inversión. Un reloj de oro, saliendo de la relojería, se devalúa por lo menos un 20%, y después de eso, pasarán muchos años antes de que pueda volver a valorarse. Si es que el modelo se convirtió en algo muy codiciado, si no, difícilmente van a subir de valor. Mientras que los relojes formales de acero, que son los que nosotros recomendamos para todo estilo, que está para uso diario, esos no pierden valor, no pierden precio. De hecho, siempre se están revalorando. Y en ese sentido, sí les insisto, aparte de tener un reloj deportivo, necesitamos tener un reloj formal. Y esta vez, G-Shock, los relojes de Casio, que tienen ahora el G-Steel, presentan su versión de un reloj formal de la línea de G-Shock, pero es G-Steel, que es de acero, que queda perfectamente bien, como toda clase de vestimenta. Da un aire de masculinidad, de fuerza, de hombría, muy importante y muy interesante. Independientemente de que son analógicos, son digitales, tienen fechador, son unos superrelojes. Yo acabo de adquirir este, y para ser el reloj G-S, así de formal y con tantas funciones, verdaderamente no cuesta nada. Porque hay que considerar el peso que tiene el reloj, la vista que tiene y todas las funciones que tiene. Y sobre todo, es un reloj que le va a durar a usted 100 años. ¿Le parece bien? Es un superreloj. Y repito, todo hombre debe tener un reloj formal, aparte de sus relojes deportivos. Vine a comer en un restaurante muy formal, aunque parezca campirano, un restaurante muy formal, de comida francesa. Traigo saco, traigo una camisa formal y traigo mi reloj formal, porque no podía traerme un reloj informal ni deportivo. Tenía que traerme un reloj como este. Déjame platicarte de algunas de las características de este modelo de G-Steel de G-Shock de Casio. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿te gustan los relojes formales? Sabemos que a la mayoría, sí. Para los hombres, encontrar un buen reloj es tan importante como encontrar la corbata o el saco perfectos. Tal vez no es la pieza central de tu look, pero es la que te separa del resto. En el mundo de los relojes, existen muchos tipos y modelos. Unos son para hacer deporte, otros para uso diario. Otros son piezas de coleccionista que solo salen de su caja en ocasiones especiales. Y otros más son los que le dan ese toque extra a un buen traje o look formal. La marca japonesa, Casio, cuenta con una amplia gama de relojes formales. Además, ha mantenido un alto grado de calidad debido a que, al contrario de otras marcas, Casio fabrica sus propios relojes. Por el mismo motivo, puede controlar los costos de producción con el objetivo de obtener el mejor producto a un precio asequible. Lo que hace que puedas encontrar relojes formales de muy buena calidad sin necesidad de derrochar tu dinero. Y uno de sus modelos más populares que ha tenido mucho éxito desde su lanzamiento es el modelo Casio G-Shock. El cual, además de su particular estilo robusto y rudo, también existen una serie de modelos formales que sabemos que te encantará conocer. Así que, quédate, ya que de eso hablaremos a continuación. G-Shock El modelo G-Shock es el reloj más resistente del mundo. Nace del sueño de desarrollar un reloj inquebrantable. Guiados por el concepto de Triple 10, los equipos de diseño buscaron crear un reloj que resistiera impactos a caídas libres de 10 metros, resistencia al agua de 10 bares y una batería con una duración de 10 años de vida. El número de prototipos experimentales desarrollados para las pruebas de resistencia llegó a más de 200. Y sin duda, no se quedaron atrás. Casio G-Shock cuenta con una amplia línea de relojes formales de acero. El G-Shock G-Steel fue diseñado para fortalecer la colección G-Shock. Estos nuevos modelos de la marca reafirman y elevan sus estándares de elegancia y resistencia. Casio G-Steel GST-B300 SD-1ACR Este nuevo modelo de la colección G-Shock es sin duda uno de los mejores. Cuenta con una esfera que mezcla un sistema analógico y dual. La carcasa está fabricada con Carbon Core Garth, al igual que todas las versiones de la serie G-Steel. El Carbon Core Garth es un material muy resistente y menos pesado, para que al colocarlo se sienta ligero. El reloj tiene una gran resistencia a golpes y arañazos. Está reforzado con la misma resina de carbono que cubre los botones frontales y laterales. Características Este diseño reforzado es completamente innovador en la serie Stihl, ya que cuenta con el sistema de energía Solar Thawf. Además de que dentro de sus principales características, se encuentra la aplicación G-Shock Connected. La tecnología MobileLink, que es la conectividad inalámbrica a través de Bluetooth, y tiene la capacidad de dar la hora en cualquier parte del mundo y cuenta con un cronómetro de mil segundos. También cuenta con un ahorrador de energía, ya que cuando el reloj se deja en la oscuridad, la pantalla se desactiva y las agujas se detienen. Además de la función de movimiento de agujas, las agujas se apartan para proporcionar una visión sin obstrucciones del contenido digital de la pantalla. Este nuevo modelo adopta el estilo resistente de G-Shock, con un indicador de disco con posición a la 6 que muestra el modo y el nivel de carga actuales, además de un botón frontal que completa una apariencia general de resistencia. El disco, una pantalla gráfica redonda digital entre las posiciones 1 y 2, y una pantalla digital con posición a las 12, se suman a la funcionalidad y al aspecto. Además, este modelo cuenta con una correa de acero inoxidable, con acabado espejado. También podrás disfrutar de un temporizador de cuenta atrás y cinco alarmas muy versátiles. Para mayor visibilidad, está dotado de luces LED dobles automáticas, denominadas Super Illuminator, con posluminescencia graduable. Sin duda, este reloj es una muy buena opción si lo que buscas es calidad, resistencia y formalidad a un precio accesible. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita, para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!